El PSG humilló al Barcelona en París y dejó a los de Luis Enrique prácticamente eliminados de la Champions. Los de Emery dominaron el partido de principio afindando un baño de fútbol a los Azulgrana gracias a los goles de Di María, Draxler y Javanis. Durante los 90 minutos el PSG fue una apisonadora. Asfixió la salida de balón del Barcelona y neutralizó a Messi, que no existió y solo apareció para perder un balón fatal para el 2-0 pero convertido por Draxler poco antes del descanso. Excelente partido del PSG que deja prácticamente sentenciada la eliminatoria para la vuelta en el Camp Nou. Esta cara le quedó a Luis Enrique tras el humillante 4-0. Bueno, no creo que sea muy difícil de explicar, porque el rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, prácticamente las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir de esa presión, nos ha generado peligro, ha sido mejor con y sin el balón y ha sido una noche en la que claramente hemos sido inferiores. Mejor imposible, ¿no? Hicimos las cosas que teníamos que hacer para poder conseguir este resultado. Creo que trabajamos muy bien durante los 90 minutos. El Barça tuvo muy pocas situaciones, pudimos controlar muy bien a Leo, a Neymar y a Suárez y creo que eso fue fundamental. La goleada en París le costó al Barcelona las más duras burlas en las redes sociales. ¿Podrá el Barcelona remontar la eliminatoria? ¡Gracias!